¿Qué es la Fuse 3D? La Universidad Politécnica de Cataluña y Eurecat para desarrollar nuevos materiales que ayuden a la planificación quirúrgica. Actualmente en nuestra industria es una industria donde la parte industrial entra para dar soporte a la parte clínica, pero vemos que cada vez más la parte de la fabricación aditiva permite una personalización de los tratamientos y de las herramientas que ayudan al cirujano que están haciendo posible cirugías antes imposibles y mejorar los resultados clínicos. Entonces, al final lo que vemos es que uno de los ejes clave de competitividad es poder mezclar el conocimiento técnico con el conocimiento clínico y hacer llegar estas tecnologías nuevas al mundo de la salud. Uno de los retos principales que tenemos es el hecho que el principal objetivo de la industria no es el desarrollo y la introducción de estas tecnologías, por lo tanto hace falta mucha cultura de la innovación para introducir estas nuevas tecnologías y ver su beneficio, ver que realmente aportan un valor. Y segundo, vemos un gap importante de conocimiento entre los perfiles clínicos que abundan en el mundo clínico y estos nuevos perfiles ingeniero biomédico o ingeniero informático que se están introduciendo. Entonces, vemos cómo va creciendo, cada vez aparecen más cirujanos que trabajan conjuntamente con radiólogos y con ingenieros biomédicos. Es un perfil que va creciendo, pero aún falta camino. Valoro la participación, nuestra participación en Advanced Factors muy positivamente. Creo que es una muestra de cómo la industria de la salud puede también venir en un congreso de la industria como es este. Y creo que va muy bien para intercambiar visiones y aprender muchísimo de qué se está haciendo en la industria y cómo lo podemos aplicar en el mundo de la sanidad.